Música 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 Son dos sueños cumplidos, el remodelar el espacio pues significa cumplir un sueño más porque es darle una mayor atención, una mejor atención al público que asiste a nuestras obras de teatro, al cine, al improvisateatro café, darles una mayor atención y esta es una primera fase, tenemos que seguir mejorando, así que es un sueño cumplido y el segundo sueño es la primera publicación que el Gustavo Cofino tiene después de 35 años de una experiencia, así que creo que son dos cosas importantes para celebrar, no solo entre nosotros sino con el público que nos ha seguido a lo largo de los años. Música El arte y la cultura están metidas en la sangre misma de la gente, es parte de la humanidad, es parte del alma de nuestro pueblo, no podemos vivir sin arte y sin cultura y el teatro es una de las manifestaciones que se mete mucho, como decía Lucero esta noche, como el cine, como la telenovela, se mete mucho con la gente, en el alma y la fibra de la gente. Yo creo que en Managua específicamente tenemos muy pocos espacios como este centro cultural, el Teatro Gustavo Rufino aparte de ser la casa de una compañía de teatro, también es como un espacio que impulsa diferentes expresiones artísticas, me parece muy importante este relanceamiento del espacio, también me parece un gran trabajo el hecho de haber recopilado tanta información de hace 30 años, digamos del mismo grupo, de la misma compañía de teatro, entonces yo creo que viene un nuevo momento, digamos, que yo creo que va a surgir con este relanzamiento, con esta reapertura de la casa del Teatro Gustavo Rufino Garay. Bueno, aprovechar este espacio, verdad, para invitar a los que me están viendo y escuchando para que puedan adquirir el libro, lo pueden hacer de dos maneras, uno, bueno, lo pueden comprar, verdad, tiene un precio de 200 Córdobas, lo pueden adquirir en Ispamer o aquí mismo en la sala de Teatro Gustavo Rufino Garay, y la otra opción, pues, si lo quieren tener digital, lo pueden bajar de managuafuriosa.com.